Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Vicenç Castellanos, un placer que estéis aquí esta tarde con nosotros y es mi más sincero deseo aportaros algunas ideas, herramientas y reflexiones que os permitan mejorar vuestro trading y os permitan tener información que podáis aplicar de forma práctica para conseguir la consistencia, para conseguir resultados que sean consistentes. Hoy hablaremos de la operativa en el mercado de futuros aunque la mayoría de los principios que vamos a compartir son universales y los podéis utilizar en cualquier mercado sea que hagáis Forex, sea que hagáis CCD, sea que operéis en acciones y obviamente si os gustan los futuros tanto como nos gustan a nosotros pues aquí sí que ya pues lo tendréis todo. Hay algunas preguntas que he anotado aquí en la pantalla que me gustará cubrir en esta charla. Empezaremos por la primera, ¿verdad? ¿Qué parte es la más difícil? Si uno se quiere dedicar a operar en los mercados financieros, tiene por delante muchos retos. Obviamente es una actividad que es muy interesante, es muy demandante, tiene un potencial brutal pero que exige que uno haga las cosas bien hechas. Bien, de todas las exigencias, de todas las partes que uno tiene que dominar, ¿cuál es la parte más difícil? Empezaremos por este punto pero luego hablaremos y estableceremos una serie de distinciones. Por ejemplo, tenemos que entender de quién es el negocio. Es decir, si vamos a participar en una actividad, tenemos que saber cómo funciona esa actividad, quién está debajo, quién lo está moviendo, por qué lo está disponiendo de la forma en que están disponiendo. Lo tenemos que entender de quién es el nombre del juego. Después tenemos que entender, a mí me gustará mucho poder compartir con vosotros alguna reflexión sobre cómo participan los profesionales, cómo lo hacen los profesionales que participan en este negocio y que mueven unas cuentas fabulosas, cómo lo hacen, cómo lo consiguen, en qué basan su operativa y sobre todo de qué manera esta información nosotros la podemos utilizar a nuestro favor. Hay algunos elementos muy básicos que, no obstante, muchas personas no tienen claramente establecidos. Por ejemplo, el punto cuarto, cómo se mueve el precio, qué es lo que hace que se mueva el precio, por qué el precio se mueve hacia arriba o por qué se mueve hacia abajo, también lo veremos. Y, obviamente, el punto número cinco será, bueno, ya he comprendido de quién es el juego, cómo lo hacen los profesionales, por qué se mueve el precio, ahora dime lo que quiero saber, que es dónde comprar y dónde vender, en qué lugar compro o en qué lugar vengo, ¿vale? Intentaremos establecer algunas ideas en esa línea que os ayuden a tomar decisiones si es que tenéis que participar. Hablaremos de un elemento fundamental que es la gestión del riesgo y el desarrollo de la disciplina. Cada uno de estos puntos daría para una charla en sí misma, así que lo que haremos será intentar dar una visión de conjunto y que tengáis, pues, las piezas dispuestas que las podáis ir encajando en función de vuestras necesidades. Algunos de los que asistís a estas charlas me consta que tenéis más experiencia, sois personas, pues, que ya habéis operado o que estáis en proceso de formación o que lleváis tiempo interesados por la operativa en los mercados. Otras personas tenéis menos experiencia y algunas no tenéis acaso experiencia, simplemente, pues, a lo mejor, pues, os parece interesante, es un mundo que os parece, pues, que podría tener algo que aportaros, pero a lo mejor, pues, no sabéis ni qué es una vela o qué es un área de soporte, un área de resistencia. No importa el conocimiento que uno puede llegar a tener sobre los mercados financieros, yo diría que es infinito. Hay muchísimas cosas que podemos saber luego desde cierto punto de vista, todos somos aprendices. Algunos tenemos más piezas, otros, pues, tenemos menos. Pero la idea es que iremos identificando las que son fundamentales para poderlas empezar a cimentar, poder empezar a tener esa base sobre la que he construido después nuestra práctica. Hace unos días veía unos cuantos artículos en la prensa que hablaban del trading como una alternativa. Hablaban de que en tiempos de crisis el trading podría ser, podía aparecer como una actividad que generaba ingresos o que tenía el potencial de generar ingresos complementarios y que podía aparecer como alternativa a la búsqueda de trabajo o a la difícil situación en la que estamos en este país. Y la verdad es que me gustaría hacer una reflexión inicial respecto de esto porque si bien es cierto que el trading tiene un potencial brutal de generar ingresos, no es menos cierto que el trading es altamente exigente. Y esto lo enlazamos con la primera pregunta que es ¿Qué parte es la más difícil? El trading es altamente exigente en el sentido de que uno, más allá de aprender un conjunto de conocimiento, más allá de ser capaz de hacer un análisis, más allá de ser capaz de identificar oportunidades de inversión, uno es el vehículo a través del cual estas oportunidades se van a ejecutar. Es decir, uno es el operador, el trader, el que tiene que lanzar la orden, posicionarse en el mercado, asumir un cierto nivel de riesgo, gestionar la posición, salir de la posición. Y esto significa que es una actividad en la que la responsabilidad sobre los resultados son 100% del participante, del trader individual. Este nivel de responsabilidad no suele ser algo que tengamos en demasiadas ocasiones de nuestra vida. Y así, si uno tiene un negocio y el negocio no va bien, es más fácil decir que ha sido la competencia o que ha sido el cambio en la legislación o que ha sido una deficiencia en un proveedor que asumir la responsabilidad por ese resultado. En el caso del trading no hay excusas. En el caso del trading, cuando uno entra, comprado o vendido y con la cantidad de riesgo que está asumiendo, lo hace porque uno está decidiendo hacerlo en el lugar, en la dirección, en la forma en la que lo hace. Esto señala solamente a un responsable, el trader, el operador. Él es el que decide que va a tomar esta operación o que va a dejar pasar esta operación, que va a entrar en este nivel comprando o que lo va a hacer vendiendo y con esta cantidad o con otra cantidad. Y este nivel de responsabilidad que el trader tiene que asumir es altamente exigente, demandante y son muy pocas las personas que están dispuestas a asumir este nivel de exigencia, este nivel de responsabilidad. Luego, la parte más difícil del trading no es adquirir el conocimiento sobre dónde tengo que entrar, cómo tengo que hacerlo, dónde tengo una confirmación de señal, dónde hay un área de alta probabilidad. Todo este tipo de conocimiento que ahora algunos de vosotros podéis más o menos tener y otros no tenéis aún este tipo de conocimiento. Este tipo de conocimiento al final no deja de ser un conjunto de conocimiento, no deja de ser algo que uno va a aprender. Luego, independientemente de cuál sea tu nivel en este momento, sea que no sepas nada o sea que tengas ya un cierto nivel, independientemente de esto llegará un momento, si haces las cosas bien, en el que serás competente desde el punto de vista técnico. Cuando obtiendas el conocimiento sabrás cómo analizar un mercado, cómo encontrar operaciones, oportunidades, etc. Bien, esta es la primera parte de la ecuación. La parte más difícil, pero no es esta. La parte más difícil, aunque esta puede parecer que es difícil, esta no lo es. La parte más difícil tiene que ver contigo, tiene que ver con tu autogestión, con cómo determinarás tu disciplina, cómo lo harás para hacer lo que tienes que hacer superando los principales bloqueos que probablemente aparezcan en tu camino. Bloqueos en forma de respuestas emocionales ante el miedo. El trading es una actividad que puede ser altamente lucrativa y es una actividad en la que uno invierte una cierta cantidad de dinero con la expectativa de obtener un rendimiento por ese dinero. Uno pone su dinero a trabajar esperando que ese dinero le dé un rédito, obtener un rendimiento. Ahora bien, en cualquier operación de trading tú tienes que asumir un riesgo y es que estás en una distribución de probabilidad y aunque hagan las cosas bien, puede ser que la operación salga con un resultado contrario a tus intereses. Esto significa que existe, en cualquier operación que hagas, la posibilidad de que pierdas dinero. Y cuando tu mente se enfrenta a esta posibilidad de que obtengas un resultado negativo generalmente genera una respuesta emocional en forma de miedo que afecta tu capacidad de decidir con la cabeza fría. ¿De acuerdo? Luego, la parte más difícil del trading no es la parte operativa, no es la parte de conocimiento, aunque ahora esto te pueda parecer una cosa pues muy complicada. No lo es. Al final, te lo podemos enseñar, todas las personas que pasan por nuestros programas de formación acaban entendiendo dónde encontrar oportunidades, cómo tomarlas, etcétera. ¿Vale? Pero luego tiene la parte más compleja, que es, tienes que desarrollar los hábitos basados en la capacidad de gestionarte a ti mismo para actuar de la forma en que tienes que actuar. ¿De acuerdo? Y es muy importante entender que aparte de conseguir conocimiento, necesitamos desarrollar un conjunto de hábitos que son los que nos llevan a ser traders consistentes. Estos hábitos muchas veces son contraintuitivos. Por eso es tan importante y nosotros hacemos tanto énfasis en el desarrollo del entrenamiento. Es muy importante que te entrenes de forma dirigida para que puedas acotar tu conducta en unos parámetros claramente establecidos que te lleven a la consistencia. Si no haces este tipo de entrenamiento, lo más probable es que te pierdas en tu propia gestión emocional. Y ahí puedes estar años. Puedes estar años mareando la perdiz, dándole vueltas, pensando que al final se trata de que no analizas bien. cuando en realidad se trata de que no eres capaz de gestionarte adecuadamente. ¿De acuerdo? Quería empezar por esta reflexión sobre la parte más difícil. Es la gestión de uno mismo. Y la segunda pregunta es, oye, ¿de quién es este negocio? Entendamos esto, tengámoslo muy claro. Este negocio está pensado para que ganen dinero los traders profesionales. que no sois vosotros, que no soy yo, los traders profesionales, los traders institucionales, los traders sindicatos, que mueven unas carteras alucinantes, que tienen miles de millones de dólares a su disposición para tomar posiciones. Este negocio, los mercados financieros, están diseñados para su lucro. Pero al ser que este tipo de actividad es una actividad de suma cero, para que alguien gane, necesariamente alguien tiene que perder. Es decir, el dinero se transfiere de la cuenta del que pierde a la cuenta del que gana. Y esto tenemos que entenderlo cuando nos planteamos participar de este tipo de actividad. Vamos a enfrentarnos a gente que tiene los mejores medios posibles, la mejor información, unos recursos casi limitados, tanto técnicos como de conocimiento, como financieros. Y si nosotros queremos y tenemos la expectativa de participar en su juego, tenemos que entender que ellos son los que dictan las normas. Y esto, si lo asumimos como un punto de partida, nos da una ventaja. Y es que ya conocemos que ellos son los que mandan. Y entonces, en vez de sorprendernos por lo que pasa en el mercado, lo único que hacemos es identificar qué están haciendo ellos. ¿Vale? Esto encaja perfectamente con el punto 3. ¿Cómo participan los profesionales? El nombre del juego es los traders profesionales van a quitarte la cartera. Y lo van a hacer de una forma muy específica. Lo van a hacer manipulando, no el mercado, manipulando tus creencias sobre el mercado. Van a manipular tu emocionalidad. De manera que, sabiendo que eres un ser humano y que tienes una serie de respuestas que entran dentro de los parámetros de la psicología de grupos, te comportas igual que se comporta la gran mayoría del grupo. Luego, los profesionales, que son la minoría, que tiene la gran mayoría de recursos, va a manipular las creencias de la gran mayoría del público que está participando y que ignora que sus creencias van a ser manipuladas. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, hemos visto una preciosa acción de manipulación. Hoy, hemos visto el mercado arrancar y hacer este movimiento bajista. ¿De acuerdo? Desde estos niveles, el mercado cash abre a las 3 de la tarde, hora de la península, y en la apertura ha habido un movimiento en esta vela que ha sido un movimiento alcista. Esta vela se ha ido hacia arriba, ha roto estos niveles y a partir de aquí ha caído hacia abajo. Y se ha llevado cualquier nivel de soporte que uno podía anticipar que existiera. ¿De acuerdo? El mercado ha caído en vertical, cada una de estas barras son 5 minutos, es decir, cargan 5 minutos en desarrollarse. Lo que están indicando los dos colores, el verde y el rojo, es si el precio de cierre de la barra es por debajo del precio de apertura o es por encima. Si es por debajo del precio de apertura la vela es roja. Aquí tenemos el precio de apertura, el precio ha ido hacia arriba y después ha ido hacia abajo y ha cerrado en mínimos. Por esto es una vela de color rojo. La vela verde se origina cuando el precio de apertura y el precio de cierre están el uno por encima del otro. En este caso es verde porque el que cierre, que es este guioncito, está por encima del de apertura. Todo esto es muy sencillo, sé que muchos de vosotros ya lo sabéis y también me consta que hay algunos que no saben qué son estas cajetitas, es la representación del precio. Este subyacente, este producto es un contrato de futuros y es un contrato de futuros del petróleo, del crudo, del crude oil. Está representado en un gráfico de 5 minutos, cada una de estas cajetitas son 5 minutos y el precio de cotización lo tenemos a la derecha. En la parte inferior tenemos un histograma de volumen que nos dice la cantidad de contratos asociados a cada uno de los periodos de 5 minutos. ¿Vale? ¿Qué es lo importante en esta reflexión que os estoy haciendo sobre el punto número 3, cómo participan los profesionales? Que lo que van a hacer los profesionales es manipular las creencias que tienen los participantes. Un participante que está en este mercado puede estar comprado, puede estar vendido o puede estar observando e intentar ver si encuentra una oportunidad para comprar o para vender. ¿De acuerdo? Muchos participantes cuando ven que el precio en esta vela verde rompe el máximo anterior, en este caso aquí tenemos una vela que nos hace un máximo, cuando los participantes ven que este máximo es roto, hay muchos participantes que compran breakouts, breakouts es el nombre técnico de cuando el precio supera el máximo anterior. Pero vemos que es un falso breakouts, aparentemente el precio va hacia arriba y lo hace con velocidad, esto se ha hecho rápido, pero después el precio es incapaz de cerrar por encima de este nivel y a partir de ahí el precio cae y va a romper con velocidad este nivel de soporte. ¿De acuerdo? Bien, esta caída es tan grande que cualquier participante que esté dentro de este mercado cuando hubiera una caída de, por ejemplo, 95 ticks, estos son 950 dólares por contrato. Cada tick, el tick es el despacamiento más pequeño que hace el precio, aquí tenéis el precio, el mercado está en directo y ahora está cotizando a 94.88. Pues desde 94.88 hasta 94.89 hay un tick, ahora está en 94.89. Pues la diferencia, este tick es tiene el valor de un dólar por contrato. Si uno participa con un contrato, es decir, si uno compra un contrato y lo vende un tick después de haberlo comprado, a su favor hay 10 dólares. ¿Vale? Si uno compra un contrato pero lo vende más barato, es decir, pierde un tick, está perdiendo 10 dólares. ¿Vale? Bien, volvamos al ejemplo. Estamos intentando establecer la manipulación que hacen los profesionales de las percepciones del resto de participantes. Los profesionales tienen muchas cosas que les caracterizan pero hay algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros para entender su funcionamiento, cómo se posicionan y cómo podemos aprovechar sus debilidades. Y es que por definición ellos tienen unos tamaños de cuenta que son brutales. Es decir, pueden comprar una cantidad de posiciones brutal. El resto de los participantes entran con un contrato, entran con tres contratos, entran con cinco contratos, entran con diez contratos. La gran mayoría entran con un contrato y con dos contratos. La gran mayoría de público por número. Los participantes profesionales pueden mover muchos más contratos. Pueden mover 50, pueden mover 100, pueden mover 500, pueden mover 1000. ¿Por qué? La mayoría de su cuenta les permite tomar un número de posiciones muy grande. Bien, ¿por qué es importante todo esto? Es muy importante entenderlo porque esto nos va a permitir a nosotros encontrar oportunidades de participación a favor de lo que están haciendo los profesionales. Y ahora lo veréis muy claro. Mirad, un profesional tiene que comprar cuando el precio va hacia abajo. ¿De acuerdo? Y un profesional tiene que vender cuando el precio va hacia arriba. Estos dos principios que acabo de establecer los vamos a entender aunque aparentemente sean contraintuitivos. Cuando el mercado cae, el aficionado suele vender. Cuando el mercado cae, el aficionado suele entrar al mercado vendiendo. El profesional suele entrar al mercado comprando. Cuando el mercado sube, el aficionado suele entrar al mercado comprando. Porque el precio está subiendo y dice, si está subiendo me subo yo también. Y el profesional cuando el mercado está subiendo suele entrar al mercado vendiendo. ¿Por qué es así? El profesional tiene un tamaño de cuenta tan grande que si comprase un mercado que estuviese subiendo no encontraría suficiente oferta en el mercado y movería el mercado en su contra. Un profesional que compra un mercado que se está escapando, un mercado que está subiendo, dispararía el precio de ese mercado en contra de su interés. ¿Por qué en contra de su interés? Porque él quiere comprar al precio más barato y vender al precio más caro. Si él compra cuando el precio está subiendo entra demasiado tarde y el tamaño de su cuenta no le permite participar puesto que es él mismo comprando ese mercado el que encarece el precio de ese subyacente. Lo mismo pasa cuando el mercado está cayendo. ¿De acuerdo? Cuando el mercado está cayendo y la mayoría de aficionados están viendo que cae y están vendiendo y dicen está cayendo voy a vender este mercado el aficionado está comprando el mercado cuando cae porque cuando el mercado cae él puede comprar y todos los aficionados que están soltando sus posiciones van a caer a la cesta del profesional. Esto es lo que pasa en este nivel de aquí. Cuando el mercado cae de forma acelerada el aficionado el público entra en modo pánico y entonces cuando ve este tipo de movimiento dice Dios mío esto se va a los infiernos y en este nivel el aficionado empieza a soltar sus posiciones ¿vale? en este nivel de aquí el aficionado empieza a entrar corto empieza a vender este mercado ¿vale? Lamentablemente sus órdenes de venta son casadas con las órdenes de compra del profesional cuando el aficionado suelta sus posiciones la contrapartida de sus ventas las da el profesional ¿de acuerdo? el profesional está comprando este mercado que está cayendo y por esto el precio frena la única forma posible de que el mercado gire ¿de acuerdo? gire aquí o gire aquí es porque la demanda de este mercado que está cayendo en este caso la demanda supera la oferta cuando hay más demanda más intención compradora que intención vendedora el mercado solamente puede ir hacia un lado hacia arriba ¿de acuerdo? cuando hay más intención vendedora e intención compradora el mercado solamente puede ir hacia un lado hacia abajo bien los profesionales tienen unas cuentas tan grandes que lo que tienen que hacer es dejar que el mercado caiga para comprar cuando cae ¿cómo sabemos que están comprando los profesionales aquí? lo sabemos porque hay algunos elementos que nos lo indican en la parte inferior de la pantalla tenemos un conjunto de barras estas barras nos indican el número de contratos el volumen que se ha generado por cada unidad de tiempo en este caso como las unidades de estas facetitas son de 5 minutos vemos que en esta barra ha habido un volumen que es muy superior al volumen anterior ¿de acuerdo? vemos que cuando el mercado ha abierto a las 5 el volumen se ha incrementado pero esta barra correspondiente a esta barra roja contiene mucha actividad vemos un número de contratos muy grande cuando vemos un número de contratos muy grande cuando vemos el histograma de volumen que nos está marcando un nivel bastante más importante que los anteriores sabemos que aquí hay actividad profesional esta rotura probablemente es inducida por venta profesional y esta zona esta zona con estas colas que se corresponden a estas dos estas dos barras estas dos colas nos indican acumulación profesional ¿de acuerdo? luego estos son compras profesionales y estos son ventas profesionales ¿por qué estos son ventas? si hemos dicho que los profesionales vendían cuando el mercado subía esto también son ventas porque los profesionales con este rápido movimiento hemos dicho que pasaba en el mercado cuando los profesionales entraban en la dirección en la que el mercado estaba moviéndose el mercado se escapaba hemos dicho si los profesionales compran cuando el mercado sube el mercado se escapa si los profesionales venden cuando el mercado cae el mercado se escapa esto es un escape esto es un escape que indica venta profesional rompiendo estos niveles con una única intención, manipular la mente de los participantes que están viendo esto y que están entrando a tomar posiciones cortas en este nivel, es decir, están vendiendo este mercado. Pero los profesionales dejan de vender cuando han conseguido romper este nivel y estos movimientos los generan los aficionados pensando que esto ya se va a ir hasta los infiernos. ¿Quién es capaz de girar un mercado que cae en vertical solamente los profesionales? Pero aquí tenemos alguien que está comprando cuando el mercado está cayendo. ¿Por qué quieren que el mercado caiga? Porque si el mercado cae y cae en pánico, aquí hay muchísima oferta disponible que los profesionales pueden ir comprando, 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 comprando en este nivel sin que el precio se les escape. Acordémonos que si los profesionales comprasen en estos niveles, el mercado se les escaparía, con lo que al final el precio al que entrarían, el precio medio, que sería la diferencia entre los lugares en los que han ido tomando posiciones, les daría un posicionamiento muy malo. Tienen que comprar cuando el mercado cae para vender después cuando el mercado sube. Luego, esto es una acción de manipulación profesional. Inducen al público a la venta para cogerles a contrapié. Esto, fijémonos que ahora se ve muy claro, pero lo tenemos que entender, lo voy a poner a la derecha, lo tenemos que entender así. Mirad lo que está pasando aquí. El aficionado está viendo esta caída, esta caída y esta caída. Esto parece que se vaya a ir hasta los infiernos. Y esto parece que vaya a continuar cayendo siempre. En este momento, los aficionados que quizás han entrado largos en este nivel, están en posición de pérdidas, por lo que tienen que vender sus posiciones. Y los aficionados que están vendiendo verán en la siguiente vela que quedan en pérdidas, que entran en pérdidas. ¿De acuerdo? Si entran en pérdidas, tendrán que comprar. Si compran, el mercado irá hacia arriba. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos el mismo fenómeno. ¿Cómo participan los profesionales? Induciendo al error. ¿Por qué esto está induciendo al error? Porque este mercado que se va hacia arriba, mirámoslo así, este mercado, mirad lo que está haciendo, se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y parece que se pudiera ir hasta el cielo. Y los aficionados que ven que esto va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, están muy tentados a lanzarse al mercado, simplemente porque ven que el mercado se les escapa. De la misma forma que se les escapaba cuando estaba cayendo, si se les escapa cuando está subiendo, se lanzan al mercado. Si se lanzan al mercado, hay alguien que está dispuesto a venderles su posición comprada. Ellos quieren comprar este mercado y hay alguien que está vendiendo este mercado. ¿Quién está vendiendo este mercado? Los profesionales. ¿Cómo lo sabemos? Por dos elementos. Mirad lo que está pasando aquí. Vemos volumen aumentando. La parte derecha de vuestra pantalla, en el histograma de volumen, vemos que esta barra contiene más actividad que la barra anterior, ¿vale? Lo vemos, y vemos que cierra lejos de su máximo. Esta barra en algún momento ha llegado a este nivel y ha cerrado retrocediendo. Esto nos indica venta profesional. Tiene que ser venta profesional si no el precio no hubiese cerrado lejos de los máximos. Esta venta va en contra de los intereses de los aficionados que quedan atrapados otra vez en esta operación perdiendo hasta la camisa. Luego, para hacer un resumen, los profesionales lo que hacen es inducir al error manipulando a los participantes que son aficionados, que es el gran número, sabiendo que no pueden aguantar los stops más allá de cierta cantidad que suele estar alrededor de los 10 ticks en este mercado, con lo que cualquier movimiento que vaya en contra de los aficionados más de 10 ticks les saca del mercado. ¿Y por qué los profesionales quieren sacar a los participantes del mercado? Esa es una muy buena pregunta que te podías hacer. ¿Por qué no vamos todos juntos? Los profesionales quieren sacar a los participantes del mercado, a los aficionados del mercado, porque si aquí han vendido los profesionales y aquí han comprado los aficionados, entendemos lo que va a pasar en la mente del participante. Hay un aficionado, de hecho hay miles de aficionados que han comprado en este nivel. Su esperanza es de que el mercado siga subiendo, ¿de acuerdo? Ellos han comprado en este nivel esperando que el mercado suba. ¿Qué hacen? Esperan que el mercado suba, pero el mercado no sube, el mercado empieza a bajar. ¿Vale? Cuando el mercado empieza a bajar, ellos pueden aguantar un cierto número de ticks en su contra, pero saben que están perdiendo dinero. ¿Vale? Llega un momento en que el calor que están aguantando es tan grande que no pueden aguantar más. Y en ese momento tienen que deshacer su posición. Ellos han comprado esperando vender a un nivel superior, pero en realidad a la que han comprado el precio ha ido en su contra, aquí han recuperado su expectativa de que quizás iban a volver ahí hacia arriba y por debajo de este nivel tienen que deshacer su posición larga. La orden que les permite deshacer la posición larga es una orden de ventas. ¿Quién ha vendido en estos niveles? Los profesionales. ¿Quién va a vender a partir de aquí? Los aficionados. ¿Qué va a pasar cuando los aficionados vendan? Que el mercado va a caer. ¿De acuerdo? Bien. Luego, ¿cómo participan los profesionales siempre en contra del público e induciendo al público a cometer un error? ¿Vale? Os pongo otro ejemplo. Hay muchos ejemplos. Creo que tenemos uno de hace unos pocos días que es clarísimo. Es este de aquí. Fijaros. Los profesionales quieren acumular posiciones en este nivel y soltar sus posiciones en este nivel. ¿Vale? Por cada uno de los contratos que están tomando a este precio medio y que están soltando a este precio medio, ellos están ganando 250 dólares por cada contrato que están comprando en este precio medio y que están vendiendo en este precio medio, ¿vale? O 300, ¿vale? Aquí hay una cantidad de dinero muy interesante para un profesional. ¿Cuál es su interés? Comprar lo más cerca posible del mínimo, vender lo más cerca posible del máximo. ¿Cómo lo hace? Tiene que tomar a contrapié a todos los aficionados. ¿Cómo lo hace? Induciendo al error. ¿Cómo lo hace? Rompiendo a gran velocidad el mínimo de premercado de esta sesión. Fijémonos que esto se corresponde con la apertura de ese mercado a las 3 de la tarde. El precio empieza a caer, a caer y rompe. Pues son muchos los aficionados que viendo esta caída y esta rotura, aquí también venden porque piensan, si rompe este mínimo, si rompe este mínimo, tenemos un mercado haciendo mínimos. Un mercado haciendo mínimos, un mercado en tendencia bajista. Si el mercado está en tendencia bajista, nos vamos a ir hacia abajo. ¿Quién está entrando corto en estos niveles? ¿Quién está vendiendo este mercado? Los aficionados. ¿Quién está comprando? ¿Quién está siendo la contraparte de esas ventas aficionadas? Los profesionales. Están echando a los aficionados tomando todas sus posiciones. Pero es que además, cuando el mercado empieza a ir hacia arriba, los aficionados que habían vendido tienen que soltar sus posiciones. Cuando sueltan sus posiciones, el mercado solamente puede ir hacia una dirección. ¿Por qué? Porque soltar la posición de un corto es una compra. Un corto es una posición en la que uno vende un contrato que no tiene para poderlo comprar más adelante a un precio menor. En este caso, lo tiene que comprar más adelante a un precio mayor. Pero lo tiene que comprar. Las propias compras de los aficionados llevan el precio hacia arriba. Es un claro ejemplo de manipulación. Los vemos constantemente en el mercado. Los profesionales lo que hacen es manipular las expectativas de los aficionados para cogerles siempre a contrapié. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Aquí tenemos, fijaros, un máximo. ¿Sí? Un máximo. El precio supera este máximo. Y tenemos aficionados entrando a este nivel. ¿Vale? Aquí tenemos el precio rompiendo este mínimo. Y tenemos aficionados entrando a este nivel. Y aquí han entrado con una pérdida porque aquí han comprado con la expectativa de que vaya hacia arriba. Y el mercado que hace, hacia abajo. Entonces, esto es una operación que les sale negativa. Y aquí tenemos, con esta cola, aficionados que han comprado. Y aquí están en negativo. Pero que si entran cortos con esta rotura, esta rotura es recogida con lo que aquí les cogen otra vez a contrapié. Y aquí, nuevamente lo mismo, el precio supera este máximo. Los aficionados que están fuera del mercado y viene esta rotura están diciendo máximo, máximo, máximo ascendente, mínimo ascendente, tendencia alcista. Entro comprando. Si entran comprando, automáticamente entran en una pérdida porque la operación es retrocedida. Lo mismo se repite una vez más. Rotura falsa de este mínimo. Aficionados entrando con ventas, profesionales entrando con compras. El precio hacia arriba. Rotura de este nivel. Aficionados entrando con compras, profesionales entrando con ventas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Porque estas manipulaciones las hacen constantemente. Las necesitan. Lo que están manipulando cuando decimos, mejor está manipulado. No es que esté manipulado. El mercado lo que hace es que permite a alguien que tiene mucho dinero comprar rápidamente muchas posiciones o vender rápidamente muchas posiciones. Y esta compra rápida permite mover el precio en determinada posición por un periodo breve de tiempo. Pues lo que tienen es moverlo en la dirección en la que inducen al error a la mayor parte de participantes. Cuando estos participantes caen en ese error, lo que hacen es entrar en una pérdida, si quieren deshacerla, mueven el precio a favor de las posiciones de los participantes, que es lo más importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Pregunta, pregunta, tenemos una pregunta. Dice, pregunta, Jorge. Para comprar no debe haber alguien que venda y para vender alguien que compra. O sea, lo que no entiendo es, yo puedo comprar siempre que quiera y lo contrario, puedo vender al precio que esté siempre que quiera. Vamos a ver. En el mercado hay un conjunto de oferta disponible, hay un conjunto de demanda disponible de esa oferta. Lo entendemos muy fácil si nosotros hacemos una analogía con algo que conocemos mucho, el mercado inmobiliario. ¿De acuerdo? Si tú quieres comprar una casa ahora que hay mucha gente que la quiere vender, vas a tener un precio muy interesante. ¿Vale? Si la hubieses comprado cuando todo el mundo la estaba comprando, pues probablemente hubieses pagado por esa casa muchísimo más dinero. La casa es la misma. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor que tiene la casa. ¿De acuerdo? En el mercado lo que estamos es tratando con las percepciones de valor que hacen los participantes respecto de lo que el subyacente a futuro valdrá. Este subyacente, en este caso el mercado del crudo, ¿se revalorizará? Si yo creo que se va a revalorizar, lo compro ahora para venderlo más adelante. Si yo creo que se va a depreciar, lo vendo ahora para comprarlo cuando sea más barato. En cualquier momento uno puede comprar y uno puede vender, pero lo que hace cuando compra y cuando vende es actuar ante la oferta y la demanda existente en un momento dado en el mercado. Y esta oferta y esta demanda varía en una escala de manera que lo que yo hago, imaginaros que yo quiero comprar y tengo 100 contratos para comprar. Si tengo 100 contratos para comprar necesito que haya alguien que me venda otros 100 contratos, que haya alguien que tenga 100 contratos o 100 personas que tengan un contrato cada uno. Al final, si quiero comprar 100, hay alguien que me tiene que vender estos 100. Lo que pasa es que en el nivel de precios al que está cotizando ahora el mercado, fijámonos, ahora está a 94, 84. Si yo quiero comprar en este nivel de precios, a lo mejor en este nivel de precios no existen 100 contratos porque no hay nadie que esté dispuesto a venderme 100 contratos a este nivel de precios. Hay alguien que me los vendería más caros, dice yo te los vendo a 95, luego a lo mejor a 100, a este nivel de los 100 puedo comprar 10 y aún me quedan 90 por comprar. Y hay alguien que dice, bueno, pues mira, yo te los vendo, ahora está a 94, 86, yo te los vendo a 94, 88 y otro dice, yo te los vendo a 94, 88 y otro dice, yo te los vendo a 94, 89. Y ir agotando la oferta disponible en la que hace que el mercado suba, lo mismo cuando el mercado cae, yo puedo vender, pero la contrapartida siempre será la contrapartida existente en el mercado, por esto los precios fluctúan, porque hay alguien que tiene la expectativa de poder venderlo a un precio superior. Y cuando entramos en el mercado siempre es con la intención de poder revalorizar nuestras inversiones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué se mueve el precio? Porque hay necesariamente un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Necesariamente en este punto hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y necesariamente en este punto hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En este caso, el desequilibrio, como el precio va hacia arriba, es en el sentido de que la demanda de este subyacente excede la oferta. Hay más personas que quieren este producto, que lo quieren comprar, que personas que estén dispuestas a venderlos. A este nivel de precios no hay gente dispuesta a venderlo. Por lo tanto, si alguien lo quiere comprar, solamente lo puede comprar a un precio superior. Por esto el mercado se va hacia arriba. En este nivel de precios pasa justamente lo contrario. Hay un desequilibrio, pero es la oferta de este subyacente, la intención de vender este subyacente, que es superior a la intención de comprarlo. No hay nadie que esté dispuesto a comprar en este nivel de precios o por encima. ¿De acuerdo? Y la gente que lo quiere vender lo está ofreciendo y con su ofrecimiento está llevando el precio hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego, el mercado necesariamente, para que suba después de una caída, tiene que estar desequilibrado y en este sentido la demanda exceder la oferta. Para que caiga después de una subida, tiene que estar desequilibrado y la oferta exceder la demanda. Bien, entonces la pregunta 5 es ¿dónde comprar y dónde vender? Yo lo que quiero es participar de este mercado. Los conceptos más o menos los tengo establecidos y ahora, Vicente, ¿cómo participo de este mercado? ¿Dónde compro y dónde vendo? Bien, pues lo que tenemos que hacer para comprar y para vender el mercado es hacerlo siempre entendiendo que nosotros nos movemos en una distribución de probabilidades. Lo que buscamos son zonas de alta probabilidad. Ahora, esta zona es una zona de altísima probabilidad. Esta es una zona de altísima probabilidad para abrir posiciones cortas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que abrir posiciones cortas. ¿Por qué aquí tenemos que abrir posiciones cortas? Aquí tenemos que abrir posiciones cortas porque en esta zona la oferta está desbordando la demanda. Si la oferta desborda la demanda el mercado caerá necesariamente. Luego, lo que tenemos que saber nosotros es lo antes posible dónde está el mercado desequilibrado antes de que el mercado se haya escapado. Claro, si vemos este desequilibrio cuando el mercado ya se ha escapado, esto ya no nos vale. No podemos entrar aquí. ¿De acuerdo? Por eso, tenemos que entrar en estos niveles. Muy bien, Vicente, ¿cómo lo sé? Lo sabes porque para que el mercado haya podido hacer esta caída necesariamente en esta zona, y esto ya lo tienes que saber, tiene que haber habido un desequilibrio. Bueno, para que el mercado pueda caer, en este nivel hay un desequilibrio. La oferta de este subyacente supera la demanda. Si la oferta supera la demanda el mercado cae. Y la hipótesis que vamos a establecer nosotros es, si aquí la oferta ha desbordado la demanda y el mercado se ha escapado, es más probable que cuando el mercado se acerque nuevamente a este nivel, siga existiendo el desequilibrio, que que no exista el desequilibrio. Y así, cuando el mercado se acerca de nuevo a este nivel, aquí es más probable que este desequilibrio siga existiendo, que que no exista. Por lo tanto, cuando el precio se acerca a este nivel, este es un nivel en el que tenemos que buscar posiciones vendedoras, ¿de acuerdo? Esto sucede continuamente en el mercado. Esto sucede continuamente en el mercado. Y es algo que nosotros queremos conocer para poder aprovechar a nuestro favor. ¿Vale? Me gustaría buscar algún ejemplo claro para que lo ilustremos. Aquí tenemos uno muy claro. Fijaros en lo que está pasando en este nivel. El mercado se mueve de forma lateral y a continuación el mercado pega un brinco y se va hacia arriba, de forma vertical, como un coelho. Para que el mercado se vaya hacia arriba de forma vertical, para que el mercado haga este movimiento, ¿qué tiene que haber pasado aquí? Necesariamente, es una condición necesaria. Lo que os estamos diciendo son pilares sobre los que sustentar vuestra operativa. No son opiniones. Aquí, necesariamente, la demanda está desbordando la oferta. ¿Cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Nuestra hipótesis de trabajo dice Cuando el precio se acerque nuevamente a este nivel de precios, es más probable que el mercado aquí encuentre de nuevo el mismo desequilibrio. Por lo tanto, nosotros aquí buscaremos posiciones largas. Cuando el precio cae a estos niveles que se corresponden con la zona de desequilibrio que originaron, que originó este lanzamiento, aquí podemos buscar la apertura de posiciones largas. Esta es una zona de alta probabilidad. ¿De acuerdo? Esto sucede una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Aquí tenemos el mismo ejemplo. El mercado cae y cae. Aquí tenemos una zona de desequilibrio. Si no, el mercado no podría caer. Cuando el mercado se acerca nuevamente a esta zona de desequilibrio, podemos participar. Aquí tenemos un mercado que salta de forma vertical. Vemos esta vela. Salta de forma vertical. Bien, cuando el mercado se acerca de nuevo al origen de este desequilibrio, encontramos una respuesta. Luego nosotros, conociendo que aquí, en este nivel de precios, es más probable que el precio vaya hacia arriba, que vaya hacia abajo, nosotros aquí debemos de buscar compras, debemos de buscar abrir posiciones largas. Sabiendo que si el precio se acerca nuevamente a una zona de desequilibrio, es más probable que se mueva hacia abajo, nosotros cuando el precio se acerca a la zona de desequilibrio, tenemos que buscar ventas. ¿De acuerdo? Luego, a la pregunta, ¿cómo participar en este mercado comprándolo o vendiéndolo? Lo debemos de hacer buscando aquellas zonas de alta probabilidad. Bien, otro elemento que nosotros podemos utilizar como zona de alta probabilidad es el que nos dice que cuando un mercado que cae encuentra soporte, fijémonos, aquí el mercado está, cae, se aguanta, cae, se aguanta, cae, se aguanta, cae con fuerza. Aquí el precio ha sido aguantado un ratito, igual que lo ha sido aguantado aquí, ¿eh? Y sí, ha sido aguantado un ratito. Este nivel de aquí lo llamamos soporte. ¿Por qué? Porque soporta el precio. El precio se aguanta, es soportado en este nivel, durante varios minutos, ¿eh? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, cae. Bien, pues cuando el mercado rompe un soporte, este soporte, este nivel de precios, que es soporte, generalmente se convierte en resistencia. Y así cuando el precio se acerca nuevamente a este nivel de precios, ahora, desde abajo hacia arriba, aquí lo más probable es que encontremos la oportunidad de ir a buscar posiciones cortas, ¿de acuerdo? Luego, este es un tipo de comportamiento que hace el precio en base a la estructura del mercado que nosotros utilizamos para participar en momentos y direcciones de alta probabilidad. Y este patrón que os he comentado, solamente este patrón, os puede permitir, si solamente hacéis esto, buscáis soportes, cómo son retesteados y participáis a favor de la tendencia, solamente con esto ya os podéis dedicar al trade. No necesitáis 60 indicadores, aquí no hay ninguno, no hay ningún indicador. No necesitáis 60 indicadores técnicos, 40.000 pantallas, 10 marcos temporales distintos, 8 mercados, no hace falta un patrón y participar gestionando la posición. Para que os hagáis una idea, un participante que hubiese tomado una posición en estos niveles, aquí tenemos casi 70 ticks, lo que son 700 dólares por contrato. Un participante que esté vendiendo dos contratos en estos niveles está ganando 1.400 dólares en un ratito. Pero es que este patrón se repite constantemente y vosotros, si sois avispados, también veréis que esto de aquí es un nivel de soporte, el precio aguantado en este nivel de precio. Aguantado, 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 aguantado. Ha sido soportado, ¿vale? Soportado. Hasta que finalmente este nivel de precios es roto. Cuando este nivel de precios es roto, ¿qué nos dice lo que hemos aprendido ya? Que al ser retesteado este nivel de precios, lo más probable es que aquí encontremos la oportunidad de participar a favor de la tendencia. Pero aquí tenemos el mismo elemento que hemos comentado una vez más, ¿de acuerdo? Luego lo que queremos hacer es participar en el mercado siempre en patrones de alta o altísima probabilidad. ¿Dónde comprar o dónde vender? Nosotros queremos comprar en aquellas zonas en las que la demanda desborda la oferta. ¿Por qué? Porque en esas zonas el mercado va a ir hacia arriba. Y queremos vender en esas zonas en las que la oferta desborda la demanda. Porque en esas zonas el mercado va a ir hacia abajo. ¿Cómo podemos saber si estamos en una zona en la que el mercado desborda la oferta? Porque si en el pasado el mercado ha salido de esa zona con gran velocidad y en una dirección, en este caso, bajista, para que haya podido pasar esto, aquí necesariamente tenemos que tener oferta desbordando la demanda. Y la hipótesis nos dice que cuando el mercado se acerque a estos niveles es más probable que se vaya hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo mismo en el sentido inverso. Luego, ¿dónde comprar y dónde vender? En las zonas adecuadas. Ahora bien, para comprar y para vender nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es actuar ante una distribución de probabilidad. Es decir, aunque todo apunta a que el mercado se va a comportar como esperamos, hasta que el mercado no se comporta, de hecho, en la forma en que lo haga, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. No hay nadie que pueda adivinar qué es lo que va a pasar en el mercado porque el mercado es la expresión de las expectativas de los cientos de miles de participantes actuando acorde a sus intereses personales. Luego, hasta que no se mueve el mercado no sabemos qué va a pasar. Por eso es tan importante que pongamos a nuestro favor las probabilidades. Pero es muy importante también que sepamos cómo gestionar el riesgo. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Nosotros hemos dicho en este punto es más probable que el mercado caiga que que el mercado siga subiendo. Por lo tanto, aquí quiero buscar una posición vendedora. Quiero vender. Muy bien. Pero no sé si el mercado va a caer o el mercado va a ir hacia arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es gestionar mi riesgo. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que determinar el punto de entrada. Imaginémonos que determinamos el punto de entrada en este nivel de precios. Imaginémonos que yo determino que entro en este nivel de precios donde tengo la ranita azul. ¿Vale? Mi expectativa es que a partir de este nivel el precio caiga, se vaya hacia abajo. ¿Vale? Y que como mínimo me vaya a buscar esta zona de aquí. Luego, como mínimo, espero este movimiento de precios. Bien. Luego, la expectativa que yo tengo de beneficio es entrar en este nivel de precios y salir como mínimo en este. ¿Vale? Que está aquí. Estos son 110 ticks, lo que significa 1.100 dólares en una operación. Este es el nivel de riesgo, este es el nivel de expectativa que yo tengo para esta operación. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa si el mercado en vez de ir hacia abajo se gira, se da la vuelta y se va hacia arriba? Que si el mercado aquí se va hacia arriba, yo entro en una pérdida. Si yo aquí que he vendido para comprar más barato, resulta que veo que el precio se va en mi contra, aquí estoy en números rojos. Esto es una pérdida. Si yo aquí vendo y el mercado si hubiese ido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, estaría perdiendo. Lo que tengo que hacer, y esto es el punto número 6, es gestionar mi riesgo. Como sea que aquí solamente tengo una distribución de probabilidad que se va a expresar cuando colapse, que de momento puede tomar infinitas formas, lo que voy a hacer va a ser disponer las probabilidades a mi favor. Y en este sentido, entrar porque es más probable, ya hemos visto que es más probable que el mercado caiga que no lo haga. Obviamente hay más de atendidos técnicos para encontrar estas zonas que no podemos cubrir en un seminario corto, pero buscamos participar con la probabilidad a nuestro favor. Lo siguiente que hago es que mantengo mi nivel de riesgo absolutamente acotado. Hemos entrado en esta línea azul, pero si el precio supera esta otra línea azul, nosotros estamos fuera del mercado. Si el precio en vez de ir hacia abajo, aquí empieza y hacia arriba, a partir de esta línea azul, nosotros asumimos una pérdida y estamos fuera del mercado. Y la pérdida que asumimos queda establecida por la diferencia entre el precio al que hemos comprado y el precio al que saldríamos del mercado. Aquí tenemos 15 tics, lo que son 150 dólares. ¿De acuerdo? Luego, en este caso, como en todas las operaciones que tomamos, nosotros definimos nuestro nivel de riesgo. Esta cajetita representa nuestro nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Si el precio entra en esta zona, estamos perdiendo y si llega a este nivel estamos fuera del mercado y hemos perdido 150 dólares. Luego, ¿cómo gestionamos el riesgo? Poniendo una orden en aquel nivel de precios en el que nuestra hipótesis de trabajo es inválida. Nosotros participamos con una hipótesis que es si el precio llega a este nivel, lo más probable es que caiga. Pero puede ser que la hipótesis sea falsa. ¿Cómo la falseamos? Si en este nivel el precio no cae, sino que sigue yendo hacia arriba, a mí esta operación ya no me interesa porque la hipótesis ha resultado ser falsa. ¿De acuerdo? Luego, asumo que por encima de este nivel de precios, si yo entro aquí, ¿de acuerdo? Si yo entro en este nivel, por encima de este nivel de precios a mí no me interesa la operación, asumo una pérdida. Y, lo importante es gestionar mis operaciones de manera que, aunque todas ellas tengan asociada una potencial pérdida, el beneficio que yo espero de estas operaciones y que podemos representar con esta cajetita que va a buscar los precios de cierre de este segmento, este área de esta cajetita que representa nuestro potencial beneficio, lo que queremos es que sea mayor que nuestro riesgo. Si yo tomo una operación y en este nivel el precio continúa en mi contra, he perdido esta cantidad. Vale, 150 dólares. Pero si la operación se mueve a mi favor, he ganado mucho más de lo que he arriesgado. Este ratio entre el riesgo y el beneficio que espero lo queremos poner siempre a nuestro favor. Esto es muy, muy importante. Me gustaría poder explayarme más en estos temas y poderos poner muchísimos más ejemplos, pero tenemos una limitación de tiempo y obviamente pues no podemos entrar tan en profundidad como sería deseable. No obstante, sí me gustaría antes de terminar hacer una mención al apartado del desarrollo de la disciplina porque hemos empezado con el punto 1 diciendo ¿cuál es la parte más difícil? La parte más difícil no es encontrar oportunidades de inversión. Esto te lo podemos aprender aunque partas de cero. Te lo podemos enseñar, tú lo puedes aprender aunque partas de cero. Y lo vas a aprender rápidamente. Tardarás una semana, tardarás un mes, tardarás tres meses pero lo acabarás aprendiendo. Tendrás todas las herramientas, sabrás identificar este tipo de operaciones, sabrás si tienes que comprar o tienes que vender, cómo manejar el riesgo, etc. La parte que te va a resultar más complicada va a ser gestionarte a ti mismo, gestionarte a ti mismo, hacer lo que tienes que hacer, poner la orden aquí para gestionar el riesgo, vender en este nivel, salir en este nivel, no salir antes, salir en este nivel, ¿de acuerdo? Esta es la parte que te va a resultar más complicada. Para ello es muy muy importante que tú entrenes el desarrollo de tus habilidades en un entorno seguro. Y por esto nosotros ponemos tanta énfasis, tanto énfasis en el desarrollo de las habilidades en base al entrenamiento. Tienes que hacer las cosas conforme a los parámetros muy específicos. Luego, en el punto número 7, cómo desarrollamos la disciplina, entendemos que el por qué la desarrollamos es porque es imprescindible ser disciplinado para poder ganar. Es imprescindible. No te basta con el análisis. El análisis lo acabarás teniendo. La disciplina depende de ti. Depende de que seas capaz de actuar a favor de tu mejor interés. Lo que nosotros vamos a hacer es disponer un conjunto de herramientas que favorecen esa disciplina. El que registres tu operativa de una cierta forma. El que asumas un plan de trabajo y midas tu progreso con ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo llamamos plan de trading. Que tú tengas un plan de trading acorde a tus circunstancias, a tus limitantes personales de tiempo, capital, etc. Y que ese plan de trading lo vayas ejecutando conforme a los parámetros que están establecidos y vayas contrastando que tu ejecución es correcta. Todo esto te va a ir dando confianza. El conocimiento más la confianza te llevarán a conseguir resultados. Y estos resultados te llevarán a la consistencia. bien, lo dejaremos aquí por hoy. Ha sido un placer poder compartir con vosotros esta pequeña charla sobre la estructura del precio. Deseamos que esta información haya sido de vuestro interés y que encontréis valor en estas piezas que encajen con las que ya tengáis y que podáis avanzar hacia vuestros objetivos. Si tenéis interés en hacernos conocer vuestra situación y queréis saber si podemos aportaros valor a vuestro caso en concreto poneros en contacto con nosotros mandanos un correo electrónico llamarnos a nuestras oficinas estaremos encantados de estudiar vuestra situación y ver si nuestra metodología y nuestro programa de entrenamiento encaja con vuestras necesidades. ¿De acuerdo? En este sentido mañana jueves a las 6 de la tarde tenemos una sesión informativa sobre el programa de entrenamiento una sesión en la que cubrimos todos los elementos pedagógicos todos los contenidos que es lo que un alumno que empieza de cero va a ir recorriendo cuánto tiempo le va a demorar cuántas opciones hay qué soportes tiene qué tipo de clases tiene qué acceso a las profesiones tiene cómo se entrena estos elementos que tienen que ver con el programa los tratamos mañana por la tarde a las 6 estaremos encantados de tenerte en esta sesión informativa estaremos encantados de responder vuestras preguntas Gonzalo va a poner la información de cómo contactarnos a nivel de correo electrónico teléfonos y demás y os explicará fácilmente todo lo que tengáis que saber o todas las inquietudes que tengáis para hacer de esto una experiencia de éxito por nuestra parte nada más deciros que ha sido un verdadero placer poder estar con vosotros ha sido un verdadero placer poder teneros aquí hoy y os esperamos también si queréis el próximo miércoles en donde a las 6 de la tarde haremos otra sesión de este tipo en la que profundizaremos algunos otros elementos que puedan ser útiles para vosotros un abrazo muy fuerte y muchísimo éxito chicos vamos Gracias.